Cuatro integrantes de una familia perdieron la vida intoxicados por monóxido de carbono, al inhalar el humo que salía del escape de su vehículo y el cual quedó varado tras una intensa tormenta registrada la noche de este martes en el municipio de Aguascalientes. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche en el cruce que forma avenida Loma del Cardenal y la calle Loma de las Palomas, en el fraccionamiento Villa de la Loma, al oriente del municipio de Aguascalientes. La familia viajaba a bordo de un vehículo Volkswagen derbi en color blanco, placas de circulación de Aguascalientes y regresaban a su domicilio después de una práctica de fútbol que tuvo uno de los integrantes de su familia, un pequeño de tan solo 7 años de edad, al llegar al cruce con la calle Loma del Cardenal. La cantidad de agua que bajaba por esta vialidad era tal que el vehículo quedó atascado en el camellón central, ya no pudo seguir avanzando pero el motor se quedó encendido. Al parecer una falla que tenía en el escape ocasionó que el humo comenzara a invadir la cabina en donde se encontraban los integrantes de la familia y poco a poco estuvieron inhalando el monóxido que esta combustión emanaba. Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Gerardo de 35 años de edad, su esposa Ana Refugio de 27 años y los dos hijos de este matrimonio, Ángel Mateo de 7 años, el niño que acudió a su práctica de fútbol y el pequeño Esteban Matías, un niño de apenas 10 meses de nacido. Fueron vecinos de la zona cuando se dieron cuenta que el vehículo había quedado varado, los que se acercaron para tratar de auxiliarlos, sin embargo para entonces ya habían transcurrido entre 20 y 25 minutos. Empujaron el vehículo a un sitio en donde el agua no estuviera invadiendo la unidad y al abrir las puertas se percataron que los cuatro integrantes de la familia lamentablemente habían fallecido. A partir de ese momento llamaron a los servicios de emergencia provocando una gran movilización, sin embargo los paramédicos certificaron lo que los propios vecinos ya habían diagnosticado, que los cuatro integrantes de la familia habían perdido la existencia. Juan Luis Díaz, ABC.